Viva esta novela, luego de conreírme con el sol de su rostro y su alma a buscar, lo que cambiaron de su rostro. Y encontré en la piel de corazón una viva historia, llaneros, negros, como lanzas, y un bolívar alzado en el trigo. Y encontré en su latín, la fuerza de la instancia, la coercia de Alí y el grito de Zamora. En sus venas, palpe la sangre herrada, el clarín de un llamado y un comandante de hierro. Ya han pasado casi 200 años de aquella vez que era nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, hace 200 años, seguimos diciendo no al imperialismo norteamericano en nuestra tierra. Y de este sí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra. ¡Bienvenidos, abiertos, 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 abiertos! ¡Bienvenidos, abiertos! ¡Bienvenidos, abiertos, abiertos! El fuego es el barco, el fuego de su compadre ahora está hecho. Y te encontramos así, camarada. No dejaremos que cierre. La linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. ¡Bienvenidos, abiertos, abiertos, abiertos! No me quedo en la casa pues al combate lo voy, voy a defender la puerta en el valle de Montboy. No me quedo en la casa pues al combate lo voy, voy a defender la puerta en el valle de Montboy. No me quedo en la casa pues al combate lo voy, voy a defender la puerta en el valle de Montboy.